Es el concepto de semiplano izquierdo por el concepto de círculo unitario en el plano complejo. Entonces tienen que estar dentro del círculo para que sea estable y para que sea sintéticamente estable. Para que sea estable por lo menos en el círculo hay ciertas condiciones. Entonces esa es una de las cosas claves y por eso los pesos de la matriz A ya van a ser menores o iguales a 1. Y eso es la primera gran cambio que vamos a ver. Pero bueno, ya vamos a ver eso en detalle. Entonces bien, sigamos acá. Entonces la matriz A va a ser la matriz de pesos. Aquí tenemos todo de una vez, de una vez no vamos con toda. Entonces tenemos dirigido con pesos de una vez. Porque la teoría funciona tal cual así con pesos y todo. Bien, entonces el grafo le ponemos acá para indicar que es con pesos. Pero en general simplemente vamos a llamar al grafo, así sea dirigido, con pesos como sea, G. Bien, y recordemos, entonces vamos a utilizar T para referirnos al tiempo, al tiempo discreto. Entonces vamos a estar en 0, 1, 2. Nos movemos en pasos, tal cual como los pasos de iteración. Bien, usamos la notación que habíamos utilizado igual para asignar los pesos en el sentido de que la idea del reverso. ¿Se acuerdan? Que poníamos, si yo digo IJ, entonces quiere decir que I es la cabeza. ¿Sí? Entonces es súper importante eso porque seguimos con la misma notación, nada cambiado. Entonces le llamamos eso. ¿Se acuerdan? Entonces acá quiere decir que tenemos un link entre J e I pertenece a ese conjunto de links. Entonces el peso le ponemos el nombre IJ, donde I entonces es la cabeza. O sea, es decir, a donde está entrando la flecha. Entonces empezamos con las cosas claras igual como lo teníamos antes. Entonces aquí estamos diciendo que los pesos entonces son mayores a 0 cuando hay link. Si no, ponemos un 0. Pero entonces se acuerdan que antes poníamos un 1. Ahora no. Ahora ya como les decía, vamos a poner valores que son pesos. Que hay varias definiciones de qué poner ahí. O sea, ahorita vamos a ver las definiciones generales. Pero el qué poner ahí como peso, hay diferentes definiciones para las matrices discretas. Y eso es lo que vamos a ir trabajando. Entonces, por el momento vamos a decir que es mayor a 0. Y vamos a descubrir que entonces también debe ser menor o igual a 1. Porque estamos en discreto. Bien. Asumimos que el grafo no tiene autolutes. Es decir, que no hay vuelta de salir de 1 y volver a 1. No hay. Entonces el I no pertenece. Siempre va a ser 0. Bien. Entonces el Laplasia, ¿no? Con pesos. Entonces, acá, así en primera instancia, en las primeras partes del curso, no lo vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar la matriz A. La matriz de pesos. El Lagrangiano, el Laplasia no lo podremos utilizar más adelante. Entonces en esta primera parte no va a ser. Pero la definición es exactamente igual. Es tomar los pesos. Tomar los pesos de... No lo puse, sí, está. Sí, acá está. Entonces es poner los pesos. El Laplasia no está definido igualito como estaba antes. Este es el equivalente a la idea de grado. Acá está la sumatoria de los pesos. Y acá ponemos el negativo de los links. Es exactamente la misma definición que teníamos cuando teníamos el Laplasia no de pesos. El Laplasia no del grafo con pesos. Entonces es tal cual. Igual. Aquí está el IJ. Ponemos la suma. Entonces en su diagonal tiene la sumatoria de los pesos de la fila. Entonces el suma, ahí tiene la suma de los otros. Y en los otros está el negativo. Muy bien, entonces cosas nuevas. Acá vamos a utilizar inclusive grafos que varían con el tiempo. Pero vamos a aclarar muy bien lo que decíamos ahorita. Los grafos que varían con el tiempo aquí solo significa que varía los links. Entonces siempre tenemos el mismo conjunto de nodos. Lo que puede pasar es que aparezca un link o que perdamos un link. Pero el número de nodos se mantiene constante. Entonces el conjunto de links, saber cuáles links están, puede variar con el tiempo. Entonces en cada iteración puede ser diferente. Pero pues como ya sabemos, necesitamos ciertas condiciones para que la cosa funcione, ¿verdad? Porque si tenemos un link que se queda desconectado para siempre, tenemos un nodo que se queda desconectado para siempre, pues ese nodo nunca le va a llegar información o nunca va a transmitir información. Entonces esos tipos de problemas son los que tenemos que cambiar. Entonces ya sabemos que vamos a necesitar ciertas condiciones sobre que exista un, pues puede ser un spanning tree, también le decíamos un root of branching dentro del grafo. Es decir, que haya posibilidad de que al menos, que todos los nodos le llegue alguna información. O sea, que haya un camino entre al menos el nodo raíz y que le llegue a los demás. O sea, siempre necesitamos que haya cierta conectividad dentro del grafo. No podemos tener nodos aislados ni tenemos grupos separados. O sea, que tengamos dos grupos porque entonces ya tendríamos otro tipo de problema, que es cada grupo tendría que llegar a su propio consenso. Acá no, acá estamos haciendo algo colectivo, entonces todos tienen que tener esa conexión. Bien, hasta ahí es casi idéntico a lo que ya hemos trabajado. Ahora empieza lo nuevo. Tenemos la idea de que como estamos en discreto, aquí todas las cosas, a pesar de que hablamos de estocástico, vamos a utilizar la idea de vector estocástico, matriz estocástica y doble estocástico, no quiere decir que vengan de una distribución de probabilidad. Simplemente es que se copia el concepto, se toma prestado el concepto de que las cosas estocásticas suman los, por ejemplo, los pesos, suman uno. Entonces, eso quiere decir que es una distribución de probabilidad en los elementos del vector. Entonces, simplemente se copia esa idea del mundo de la distribución de probabilidad, pero no quiere decir que nazcan de forma aleatoria. Acá nada, en lo que vemos en esta primera parte, nada nace aleatorio. Todo es intencional y todo es planeado. Solamente que todas las cosas van a ser menores o iguales a uno y las cosas van a sumar uno y cosas de ese tipo. Entonces, cuando las cosas suman uno, se ve como una distribución de probabilidad, ¿verdad? Entonces, sí, como decir, si ustedes hablan de tirar una moneda, tenemos 50% de probabilidad de que caiga cara y 50% de que caiga sello si la moneda no tiene peso. Entonces, esa es la idea de decir un medio, ¿cierto? Un medio de que caiga cara, un medio de que caiga sello. Entonces, esa es la idea de la distribución, de que todo suma uno. Entonces, por ahí arrancamos. Entonces, cuando decimos que tenemos un vector, vamos a llamar un vector estocástico, si sus entradas, o sea, si sus coeficientes son no negativos, igual que en la probabilidad, no negativos. O sea, sí pueden ser cero. No negativos, quiere decir que sí pueden ser cero o positivos. Y ellos suman uno. Entonces, eso es un vector estocástico. Ustedes agarran los elementos de ese vector y se dan cuenta que todos son o cero o mayores a cero, pero ninguno puede ser, hasta uno puede llegar y la suma de todos esos elementos debe dar uno. Y por eso le llamamos estocástico. Entonces, no hay nada de probabilidad, no hay nada estocástico en cómo aparecen los términos del vector. Simplemente es que cumple los principios de una distribución de probabilidad que suman uno. Es nada más por eso. Entonces, ahí tomamos la idea. Entonces, cuidado, no es que sea aleatorio. No es que haga una distribución y los escupa de forma aleatoria. No. Simplemente él los produce. Lo que hace es que sumen uno. Pero pueden ser cero. Inclusive podría tener solo un elemento. Entonces, ese elemento tiene que ser uno y todos los demás tendrían que ser cero. Eso también es válido. Eso es parte de ser un vector estocástico. Bien. Ahora, una matriz que vamos a llamar matriz estocástica, entonces quiere decir que es no negativa. Es decir, que sus elementos todos son o cero o positivos. Un poquito, no estamos hablando de que sea definida negativa o definida no negativa. No, le llamamos simplemente no negativa. Entonces, es como una variación en la que simplemente lo que queremos decir es que sus elementos son así como el vector. O son o cero o positivos. Y deben ser menores a uno de la misma manera. ¿Por qué? Ah, bueno, y cuando decimos solamente estocástica, matriz estocástica, estamos implicando que es row estocástica. O sea, que la fila es la que es estocástica. O sea, la fila es la que cumple que la suma de los elementos de la fila deben dar uno. Entonces, esa es una matriz que vamos a llamar una matriz estocástica. Una vez más, la aclaración y es, no hay una correlación entre que los elementos sean generados de forma aleatoria. No. Lo que estamos haciendo es que los elementos cumplen condiciones como si fueran una probabilidad. está de una probabilidad, una distribución de probabilidad. Entonces, sus elementos en la fila deben sumar uno. Aquí está de forma matemática. Le vamos a, si ustedes recuerdan, el otro simbolito es como una curvita. Aquí simplemente le ponemos el mayor o igual a cero para decir que todos sus elementos son mayores o iguales a cero. Y que además, al multiplicarlos por el vector columna de unos, me debe dar el vector columna de unos. Básicamente, esto es lo mismo de decir que la suma de los elementos de la fila está en uno. Si ustedes se dan cuenta, es este multiplicado por uno, uno, uno. Es como si agarrara y sumara cada uno de los elementos y al otro lado me va a dar uno. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Bien. Entonces, esa es la definición de matriz estocástica. Es la matriz fundamental en la optimización discreta. Y en cualquier sistema discreto, que es lo que nos permite hablar de convergencia más adelante. Bien. También tenemos una matriz, cuando decimos, ah, tenemos una matriz estocástica, que también su transpuesta es estocástica. Entonces, a esa matriz le llamamos doble estocástica. Entonces, básicamente, doble estocástica es cuando la matriz y su transpuesta son estocásticas. En términos generales, lo que nos dice es que las filas y las columnas suman uno. Entonces, así suma uno y así suma uno. Entonces, filas suman uno, columnas suman uno. Entonces, a esa matriz en particular le llamamos matriz doble estocástica. Entonces, una vez más, los elementos son mayores o iguales a cero. Y acá tenemos la condición. Acá tenemos a por uno igual a uno. Y acá tenemos uno transpuesto por A debe ser igual a uno transpuesto. Esto quiere decir, la suma de las columnas es igual a uno. Cada columna suma uno. Bien. Como tenemos la posibilidad de utilizar el grafo variante en el tiempo, entonces nuestro vecindario también varía en el tiempo. Entonces, por eso nuestro vecindario, cuando varía en el tiempo, le vamos a poner aquí el T también. Entonces, recuerden que debido a que el grafo puede variar los links, o sea, aquí hay links que pueden aparecer, links que se pueden perder, entonces el vecindario también varía con el tiempo. Listo. Entonces, preguntas con esa primera parte de definiciones. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí. Gracias. Bien. Igual ahorita vamos a hacer ejemplos de todo y cada una de las cosas que tenemos ahí, porque todo esto sí es más nuevo y lo necesitamos. Bien. Déjenme ver qué sigue para ver si de una vez nos vamos a hacer ejemplos. Lema de consenso sin restricciones. Este es el que ya conocemos, es lo que pasa que lo vamos a generalizar lo más que se pueda. Entonces, ¿qué es la idea de consenso? Pues es diseñar un algoritmo distribuido. Cuando decimos distribuido es porque tiene una, tiene la interconexión, ya sea, a través de una red. Que sigue, entonces, claro, el distribuido que sigue esa estructura de comunicación dada por el grafo. Y atención acá, estamos poniendo el grafo variante en el tiempo, ¿no? Acá T. Y que asegure que cuando el tiempo se va a infinito, los estados lleguen a un mismo valor para todos los nodos. Para algún C, ¿cierto? Este es un vector. Rn. Entonces, si se dan cuenta, es un vector de dimensión n. Entonces, estoy diciendo que todos llegan a un vector para cualquier conjunto de condiciones iniciales y para cualquier nodo. Entonces, todos llegan a un valor. Entonces, se dan cuenta que esta es la forma más general posible. Y es que todos lleguen a un valor predeterminado, un C, de valores constantes y que se quede ahí. Entonces, cuando llegue a infinito, que converja ya. Entonces, uno, no estoy diciendo que tenga que ser el mismo punto. Ese C podría ser C1, C2, C3, porque yo puedo querer, no que vayan todos a un solo punto, sino que puedo querer que hagan un cuadrado o un círculo o que hagan alguna figura. Entonces, en ese caso, lo que yo quiero es que lleguen a un valor constante, pero no necesariamente que todos lleguen al mismo. Entonces, uno puede llegar a... el nodo 1, yo quiero que es un carrito y yo quiero que llegue a la posición 1, 1. Pero el nodo 2, yo quiero que llegue a la posición 1, 2. Y así. Entonces, voy cuadrando y puede que... Pero al final lo importante es que lleguen a una constante determinada. Un vector. Entonces, esa es la idea de consenso. Y entonces, como dice acá, un vector de acuerdo, pero no impone ninguna restricción en ese vector. Por eso le llamamos el problema de consenso sin restricciones. Porque es en el que es lo más general posible, es que llegue a algún valor predefinido. El que vimos en detalle, que era el de cuando se requiere que lleguen al promedio de las condiciones iniciales. Ah, entonces, eso quiere decir que el C es uno solo y que es uno sobre M, la sumatoria de las condiciones iniciales. A ese le llamamos... Ese es como un tipo de consenso en particular que le llamamos el abras consensos. Entonces, es el abras consensos problem. También le dicen Distributed Averaging Problem. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ese C está restringido a que sea el promedio de las condiciones iniciales. Que eso básicamente fue el que vimos. Que era que llegábamos al conjunto de acuerdo y el conjunto de acuerdo lo definíamos como el promedio de las condiciones iniciales. Pero recuerden que puedo hacerlo tan general como simplemente que llegue a unos valores predefinidos de C. Bien. ¿Qué pasa si ahora le decimos cuál sería entonces el problema de consenso con restricciones? Entonces, el de restricciones lo vamos a definir así. Entonces, definamos unos espacios para cada uno de los estados. Entonces, piensen que antes ellos estaban libres para ir por todo el X. Era un X común para todos y todos podían ir por ahí. Pero ahora podemos definir unos subconjuntos. Entonces, podemos particionar el espacio de estado, el Rn, partirlo en pedazos y decir, acá tenemos X1, X2, X3 y así para cada I. Es decir, a cada uno de los nodos le voy a partir un pedazo del estado y le digo, tómele hoy ese pedazo del estado. Que pueden haber partes comunes. Sí. O sea, podría ser que X1 grande, X1 mayúscula, X2 mayúscula tuvieran una parte común. Puede ser. O sea, no tienen que ser desconectados o no tienen que ser exactamente que, ¿cómo se llama eso? Que no tengan interconexión. Sí. Entonces, no. Pueden tener conexiones. Pueden estar unidos, solapados. Que no tengan solapamiento. Sí pueden tener solapamiento. Lo importante es que cuando haga la intersección de todos, no me quede vacío. ¿Sí? El conjunto de intersección no puede ser vacío. Ese es el punto. Esa es la restricción que estoy poniendo. Muy bien. Pero básicamente estoy partiendo en pedazos. O sea, acá no, acá no le estoy configurando una parte del espacio de estado. Como para hacerlo general. Y asuma que cada agente Y solamente conoce ese conjunto X y Y. O sea, él no tiene acceso a información de lo que ocurre en ese otro en otro X. Listo. Y entonces ahora sí nos dicen diseñe una ley de control, un algoritmo distribuido que siga la ley de comunicación. O sea, que estenga a través de un graph que puede variar en el tiempo y que además tiene que cumplir la factibilidad. O sea, que sea que esté dentro de su espacio factible. O sea, donde él puede existir. Entonces, él solamente se puede mover ahí porque él está restringido a estar ahí. que están cerrados en ese pedazo. Él solo se mueve ahí adentro. Y al final, el problema es que debemos garantizar que cuando el límite se vaya a infinito, todos estos X lleguen a un valor vector C de acuerdo así como lo hicimos ahorita. Para un conjunto de condiciones iniciales y el conjunto de nuevos. Entonces, ese es igual al de ahorita, pero la diferencia es que ahora restringimos el espacio de cada, de los estados que puede tomar cada nodo. Entonces, cada X está restringido. Recuerden que necesitamos que la intersección sea no vacía, ¿no? Porque si no, es como que usted particionara, dejara cada nodo atrapado en un espacio y no hubiera forma de que llegaran acuerdos ni nada ahí porque restringiría demasiado. diferenciado. Entonces, nada, pues es como que no puede ser vacío, debe haber algo ahí que se, que permita esa unión. Bien, pero es la misma idea, es llegar a un vector de acuerdo predefinido donde yo quiero que llegue. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Que le pusimos restricciones a donde se puede mover el estado de cada nodo. Muy bien, entonces ahora sí, la clave, ¿cómo vemos ese mismo problema de consenso como un problema de optimización? ¿Cómo podemos definir? Listo, yo entiendo el problema de consenso, debemos llegar todos a un mismo valor de acuerdo a ese vector. Entonces, ¿cómo lo puedo convertir? Entonces, acá tengo el problema de consenso que es determinar ese conjunto, ese de X, tal es que todos lleguen a, ese es el sin restricciones, el consenso es clásico. Entonces, vemos que, ¿qué es lo que quiero al final? Que todos los estados X sub Y sea igual a X sub J, ¿verdad? Que todos lleguen al mismo estado. Eso es lo que quiero. Entonces, esto es el problema de consenso. Entonces, este problema lo puedo plantear como un problema de optimización. ¿Cómo? Pues, ¿qué quiero hacer? Quiero minimizar la distancia que hay entre X sub J y X sub Y, entre los X sub Y. Y entonces, claro, si llego a minimizar, ¿cuál sería la solución? Pues, la solución, el mínimo, va a ocurrir cuando sean iguales. Entonces, a través de decir, voy a minimizar la distancia que hay entre los dos y aquí sumo con su vecindario. Entonces, estoy diciendo como el nodo con sus vecinos debe minimizar la distancia que hay entre ellos. Es así, pensamos en X como si fuera una distancia. Entonces, esa es la distancia entre ellos o su estado debe llegar. Entonces, este problema hace que ellos tiendan a irse unos contra otros. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo que hago es sumar cada nodo con sus vecinos, cada nodo con sus vecinos, cada nodo con sus vecinos y estoy minimizando la distancia de cada nodo con sus vecinos. Entonces, a cada nodo le aplico esa idea de reduzca al mínimo la distancia con sus vecinos. Y, como están libres, entonces, la restricción es nada, pues, están en RN para todos los nodos. Perfecto. Entonces, como él es libre, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de este problema? Nosotros la conocemos. La solución de este problema es cuando llegan a todos a hacerse el mismo valor, la distancia se hace cero, ¿cierto? Esto es una distancia y nos va y ya, y llegamos al mínimo. Entonces, la solución de este problema de optimización es esto, es llegar todos al mismo valor. Entonces, ahí está la conexión con el problema de optimización. ¿Tres preguntas? ¿Queda claro el truco que estamos haciendo ahí? ¿Quién? ¿No? ¿No? ¿Está clarísimo? ¿Sí? Eduardo, una pregunta ¿el índice M a qué hace referencia en la ecuación? al número de nodos entonces esa función es una función global en el sentido de estamos minimizando ahí solamente estamos planteando el problema y obviamente nos está dando un problema de optimización, pero es un problema centralizado que es la función objetivo global es la suma de cada vecindario o sea, como la minimización de cada vecindario o sea, el vecindario de cada nodo por eso está sumado de 1 hasta M entonces, a cada nodo agarro y le hago le sumo la distancia con sus vecinos, o sea, esto es para el vecindario ¿sí? listo, sí pero está buena la pregunta porque me hace acordar que claro hay que aclarar que este problema de optimización que estamos viendo ahí no es distribuido lo que se hace distribuido es la solución pero ese es un problema global es un problema centralizado o sea, es un problema de optimización como los que vimos donde cada X son variables y ahí están todas las variables o sea, en esa función objetivo están todas las variables están todos los nodos entonces todavía no vemos cómo solucionarlo hasta ahora estamos planteando el problema como un problema de optimización y nos da un problema centralizado ahora ya vamos a ver cómo lo descentralizamos pero eso es el resto muy bien continuemos también tenemos entonces la opción de hacerlo restringido ¿cómo lo hacemos restringido? pues ya el X los X no se mueven en el espacio Rn sino se mueven en esas particiones que hicimos en esos espacios convexos del espacio de estado que partimos entonces el X sub Y está restringido a estar ahí y queremos que todos lleguen al mismo valor ¿cierto? los que X sub Y lleguen igual pero con esta restricción esto nos obliga a estar ahí a un valor común pero que ya no es libre entonces ya digamos nos va a dar otro por culpa de la restricción aunque depende de la restricción porque la restricción también podría dejarnos ir a la hora de los consensos no lo sabemos depende del problema particular y listo hacemos lo mismo obtenemos el problema de optimización con restricciones y ¿qué es lo único que cambia? pues que este muchacho acá está restringido está restringido al espacio donde sí se puede mover pero él jala a hacer lo mismo entonces ahora ya inclusive este problema podría llevarnos a que tal vez el problema podría ser no factible es decir que no haya una solución que logre que todos lleguen al mismo valor podría ser que tuviéramos el grafo no estuviera bien conectado o tuviéramos dos clúster entonces nos llevaría esa minimización nos podría llevar a dos partes así como a hacer dos a agruparse en dos puntos pero como dijimos asumimos que está strongly connected o sea que tiene un spanning un root of branching entonces estamos casi que diciendo que no vamos a tener ese tipo de problemas que siempre lo vamos a lograr bien entonces es la versión con restricciones entonces esto es problema de consensos como un problema de optimización bueno vemos cómo solucionarlo pero ya vamos teniendo idea de ah yo quiero minimizar la distancia que hay entre los estados y eso lo puedo hacer con las herramientas de optimización que yo conozco hacia allá iremos después bien entonces cuáles son las dificultades al resolver ese problema de optimización entonces el problema quedó muy bonito muy chévere pero qué problemas tenemos los siguientes uno el agente I solamente conoce sus vecinos y su propio conjunto de restricción entonces él no puede él no sabe cómo minimizar las otras funciones de los otros vecindarios él solamente puede ver su vecindario entonces solamente ve esa función que le que define o sea él solamente puede medir o ver la distancia que hay entre sus vecinos y él las otras no las puede ver entonces él no puede resolver todo el problema de optimización un nodo se le dice nodo uno resuelva el problema él dice solamente estoy viendo esto solamente veo la distancia que hay con mis vecinos porque es la información que yo recibo no sé las otras funciones yo no sé cómo resolver el resto del problema si usted me dice que resuelva toda la suma no la puedo hacer entonces primera cosa segunda el agente I solamente puede obtener los valores de los X y Y para los vecinos entonces él solamente ve los vecinos solamente recibe sus estados entonces él sabe quiénes son sus vecinos y recibe los vecinos le mandan cosas entonces él solamente los estados se los mandan los vecinos entonces esto es lo que él recibe bien otra cosa el grafo puede ser variante en el tiempo entonces puede haber un momento en una iteración en que un nodo se quedó solo pero no pasa nada en la siguiente podría ya estar conectado podría aparecer el link en el siguiente podría haber un clúster en el que dos partes se desconectaron quedaron dos grupos después después vuelve la otra la otra iteración y entonces ahí puede aparecer eso entonces eso es lo que vamos a ver en detalle que ese grafo puede variar en el tiempo y puede haber momentos en el que está cumpliendo con nuestra condición strongly connected pero hay otros momentos en que él se queda sin información en una iteración él solamente sabe ciertas cosas y después entonces eso lo vamos a ver en detalle que es otra de las restricciones bien esas son las tres que nos vamos a ocupar en este curso pero resulta que actualmente se trabaja y pues como hace yo creo que hace un par de años se trata de extender toda la teoría para incluir las otras cosas que tiene la comunicación que es links imperfectos la comunicación imperfecta entre los links es decir que puede haber fallos puede ser que ya no que no se hace cuando hablamos de que cambia en el tiempo el link puede ser que el link tenga un retraso entonces él la información la mandó pero no le llegó ahorita sino le llegó tres iteraciones después pero también piensen que él mandó la información y se demoró tres iteraciones en llegar pero en esta iteración en este momento en el presente me recibo lo que usted me mandó hace tres iteraciones y recibo lo que usted me está mandando ahorita entonces me llegan dos señales del vecino número dos entonces el vecino número dos yo recibo lo que me está mandando en esta iteración y de pronto estoy recibiendo lo que él me mandó hace tres iteraciones ¿por qué? porque esa señal se fue con retraso tuvo un delay y entonces yo recibo eso ¿qué hago? estoy recibiendo dos cosas de un mismo nodo ahora multiplíquelo porque varios están recibiendo cosas así ahora que puede tener ruido entonces también puede ser como venga pero esta señal ¿qué es lo que estoy recibiendo? me está diciendo que me vaya para 3 o me vaya para 3.5 o para dónde vamos los datos son cuantizados entonces también tienen esa forma de que se saturan y en fin entonces en las comunicaciones hay una cantidad de efectos que se deben considerar entonces acá en el curso no los consideramos porque esa es la teoría que hasta ahora se está desarrollando estamos hablando de tal vez la tesis de doctorado que vi en 2016 empiezan a trabajar esto ¿sí? entonces 2016 2018 se han venido haciendo diferentes cosas para lidiar con esos problemas ¿sí? porque no son fáciles ¿no? o sea piensen en que en que el grafo puede estar desconectado pero entonces en ese momento puedo estar recibiendo una información de hace 3 iteraciones y cosas así bien entonces ahora sí el planteamiento del problema el problema de optimización distribuido entonces ¿cómo lo planteamos? entonces en general esa es como la forma en la que se presentan los problemas distribuidos entonces considera un sistema multiagente conectado a través de una red donde cada agente y tiene una función convexa f sub i entonces él tiene una función convexa que puede ser que dependa de los otros x de varios x o solo dependa de su propio x su y ¿sí? o sea hay varias opciones ahí por eso dejamos la forma general que es el x pero este podría ser eh podría ser solamente el vecindario podría ser que la función solamente dependa de sus vecinos ¿sí? o dependa de todos los x y entonces hay un problema ahí de cómo lo resuelvo cosas así entonces bien los agentes ¿qué quieren hacer? entonces quieren colectivamente minimizar la función de costos de todo el sistema o sea quiere es la fx que es la suma de todas las lo de cada nodo entonces él quiere minimizar el comportamiento colectivo esa es la idea del problema de optimización y entonces está restringido el conjunto de restricción x pues debe ser un conjunto convexo y cerrado esto de convexo y cerrado es para ponernos una restricción que podamos resolver en este curso lo mismo hay trabajos que pueden continuar después ¿qué pasa si el conjunto no es convexo? todavía más difícil pero menos relacionado a la realidad ¿qué pasa si no es cerrado? ese está más relacionado a otro mundo no tan cercano a la ingeniería en general nuestros conjuntos son cerrados ¿sí? porque trabajamos en un mundo en el que pues yo tengo cantidad de cosas cerradas ¿sí? tengo tantos vatios no tengo unos vatios y que al final no vea la frontera y la frontera sea difusa ¿sí? entonces por eso los conjuntos son cerrados pero hay teoría matemática que puede servir para eso habrá problemas en los que eso también sirva bien entonces el planteamiento del problema nuestro problema de optimización distribuida pues es colectivo es toda la función la suma de todas las funciones de todos los nodos y sujeto obviamente al conjunto X ya vimos que ese X es el conjunto que está dado y que pues ya sabemos que este muchacho no debe dar vacío para que podamos llegar a una solución colectiva ¿sí? acá vemos que las F son convexas convex cost function entonces acá la tenemos por cada gente y la X pertenece a RN y este entonces este es el prototipo del problema de optimización distribuida han sacado unas versiones ahí como un poquito diferentes por ejemplo hay una que utiliza el 1 sobre M de la sumatoria que ponen 1 sobre M acá ¿sí? bueno ya son como evoluciones del problema pero este es el problema estándar o sea usted arranca su paper si usted va a proponer algo para optimización distribuida usted arranca su paper poniendo esto aunque ya hay tantas cosas que es difícil poner algo nuevo sobre esto pero bueno usted puede arrancar diciendo esto y después le pone otras condiciones pero este es como el arranque esa es la foto en la que nos permite saber ah voy a tratar un problema de optimización distribuida muy bien entonces ya tenemos el problema ya estamos tocando a lo que queremos llegar acá tenemos un ejemplo que es un problema que tiene la esencia de la optimización distribuida pero no se puede resolver de forma distribuida como está ahí planteado pero nos permite ver cómo se acerca a la realidad este es un problema que se conoce como el resource allocation básicamente es que tenemos un recurso y lo queremos distribuir entre los diferentes nodos entonces la cantidad de cada uno la cantidad de cada de lo que le corresponde a cada recurso es ese x sub i entonces ¿cuál es el objetivo? pues minimizar la función de costo de cada uno si ven que acá sí está diferenciado del x sub i con el f sub i pero la función completa es la suma y que la suma de todos los pedazos de recursos de cantidad de recursos pues deben ser igual a b que es el el total del recurso disponible para los agentes entonces esto que ustedes ven aquí es tal cual o muy parecido a como se vería el problema de despacho óptimo de generadores el problema de despacho tiene una forma muy similar uno tiene la función de costo de cada generador y uno quiere minimizar el costo total de generación sujeto a que la suma de toda la generación de cada lo que produce cada generador la suma debe ser igual a la demanda ¿verdad? acá si ustedes ponen aquí potencia de demanda y esta es la potencia de cada generador la suma debe ser igual entonces ¡pum! automáticamente vemos claro el problema de despacho es un problema de resource allocation entonces todo lo que yo desarrolle teóricamente para el problema de resource allocation lo puedo llevar a ese problema y no es el único o sea hay muchísimos problemas de resource allocation en robótica hay un montón de problemas de resource allocation usted puede decir por ejemplo repartir usted tiene no sé como una hoja y quiere repartirlo en un conjunto de hormigas entonces cada hormiga tiene que llevarse un pedazo de la hoja para cargarlo entonces su algoritmo y le pone alguna función para minimizar como que puede ser el peso que carga cada cada hoja cada hormiga entonces esta es la función y usted quiere minimizar el peso que puede cargar alguna cosa así y entonces la suma de todos los pedazos de hoja debe ser igual a la hoja total y usted la reparte entre cada hormiga cada hormiga debe llevar un pedazo de hoja y reparte la hoja cosas así bien entonces eso era como para ilustrarles un ejemplo de eso bien este es el resultado de cómo entonces el consenso obtiene una solución esto es lo que vamos a discutir esto lo vamos a discutir el 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 jueves vamos a discutir esto y esto vamos a llegar a esto que es la forma en la que evoluciona el sistema que es la forma general acá tenemos la forma particular a esto vamos a llegar pero para poder probar este resultado y entenderlo necesitamos unos conceptos entonces vamos a parar acá esta parte y vamos a hacer estos estos conceptos cuáles son los conceptos otra vez cuando tenemos grafo dirigido necesitamos el eje en vector izquierdo entonces vamos a entender esto que dice aquí vamos a mirar cuál es el eje en vector izquierdo cómo se obtiene el eje en vector izquierdo también vamos a mirar el derecho para verlo listos entonces entonces eso y el el no no